Con mucho entusiasmo, pensando así para no dejar nada librado al azar, las visitas a las aulas, estar en la comisión organizadora que ahora está teniendo lugar, convocando, hoy tenemos multisectorial a la tarde, noche, reunión de multisectorial para también coordinar con todas las organizaciones, que allí se nuclean su participación y bueno, invitando constantemente a toda la sociedad de Río Cuarto a que pueda sumarse a la marcha, una marcha más que, no hace falta decirlo, pero pacífica, pero que lo que busca es la defensa de la educación universitaria pública argentina, que creemos que está amenazada, creemos, bueno, hay hechos suficientes y datos suficientes para sostener esto y entendemos que tiene que ser la sociedad toda la que se exprese en defensa de la universidad, así que todos y todas convocadas a esta marcha, que es obviamente de protesta porque nuestros salarios son los mínimos en 40 años, porque la universidad no cuenta con todo el dinero para garantizar investigaciones, salidas a campo, actividades de extensión y demás, así que entendemos que tiene que ser de ese modo, invitando a todo el pueblo a sumarse a la misma. Son muchas los gremios, las organizaciones que están sumando su apoyo a esta marcha. Así es, así es, todas las, por lo menos, bueno, la CGT ya se ha sumado a nivel nacional, pero nosotros tenemos ese diálogo con otras centrales, con otros sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones partidarias, partidos políticos también, así que me parece que ese abanico de instituciones y organizaciones van a dar muestras de que la sociedad de Río Cuarto necesita esta universidad para el desarrollo de la región y es, bueno, es algo que supimos conseguir hace un poco más de 50 años y que queremos que se mantenga.